Yotuberos, acá tenemos un video y sobre este video hemos agregado una imagen que se mueve y es muy fácil de hacer con Camtasia 9 para poner estos elementos dentro del programa pulsamos sobre la pestaña importar media destacamos el video y la imagen, pulsamos en abrir y aparecen en la ventana principal pulsamos sobre el video y lo arrastramos a la primera línea de tiempo y también aparece en la ventana principal echamos a andar el video y vemos que se ve bien y volvemos a detener el video el cursor lo ponemos al inicio del video, pulsamos sobre la imagen y la ponemos en la segunda línea de tiempo y también aparece en la ventana principal, sobre la imagen aparecen estos puntos de recorte que sirven para agrandar o reducir y mover la imagen a cualquier lugar de la pantalla la imagen por efecto solo aparece 5 segundos en el video, si pulsamos sobre el contorno derecho de la imagen la podemos estirar para que ahora aparezca durante todo el video ahora para poner un movimiento sobre la imagen presionamos sobre la pestaña comportamientos aparecen todas estas opciones y para el ejemplo pulsamos sobre la pestaña surgir y la ponemos sobre la imagen echamos a andar el video y ahora la imagen tiene un movimiento y volvemos a detener el video para guardar el video pulsamos sobre la pestaña compartir producción personal nueva producción personalizada presionamos sobre windows media video que es un formato reconocido por todos los reproductores de video presionamos siguiente, 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 siguiente por nombre ponemos mi primer video editado desde esta carpeta le hemos ordenado el programa que guarda el video editado en el escritorio de nuestro ordenador y pulsamos en finalizar después de unos cuantos minutos el video editado aparece en el escritorio de nuestra computadora y ahora ya podemos ver el resultado de la edición que hemos realizado sobre este video usando el programa cantacía 9 así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hacen las imágenes que no tienen fondo ni nada detrás y este link para aprender cómo se usan las anotaciones en cantacía 9 y este link para aprender cómo agregar una música a tus videos con cantacía 9 y este link para aprender cómo poner tu firma en los videos para que no te los roben con cantacía 9 cómo se usan las anotaciones en cantacía 9 y este link para aprender